¿Sabéis qué cosa tan guapa estoy haciendo con mi cuerpo? Y la tercera, es que mirad, es como un señor mayor, ¿eh? La tercera es el día que descubrió el mango. Ya os he dicho que hubo un proceso ahí para pasar del rey sanguínsa a la fruta y lo que hicimos fue coger una rodaja de mango, la más rica de toda la cocina, se la dimos y la reacción de él cuando la probó fue ponerla hacia arriba y andar a dos patas enseñando lo que había descubierto.